¿Cómo estás, profe? Hola, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, recuerden, por favor, escribir su nombre. Ya los que sepan el grado, pueden ir escribiendo también su grado para saber de qué grado son, para ir conociéndolos a todos ustedes. Vamos dándole la bienvenida. Hay algunos compañeros que están en la sala de espera, le estamos dando a admitir. Bien, recuerden que el día de hoy vamos a tratar de compartir muy rápido, por eso les vamos a pedir un poquito de silencio y mucha atención, ya que los profes tenemos varias cositas que hacer y también hay algo, y también algunas cosas de interés de todos los papás para que estén muy atentos. ¿Listo? Profe, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Profe, el nombre de Nicolás, ¿hará que no lo registré cuando fui a entrar a la reunión? Por favor. ¿Dónde está? Nicolás Araque. Es de 3-0-1. No, es de 3-0-1, mamá. Ah, de 3-0-1, sí, sí. Sí, señora. Disculpe, por favor. No, tranquilo. No. ¿Ya aparece en la reunión? Profe, me dice, me hace el favor en qué grado estoy yo. Ya enseguida se van a dar cuenta. Eso les iba a decir, vean, hay algunos estudiantes nuevos que ya los ubicamos en los grupos. Ahorita que les llamemos, voy a mostrarles una diapositiva de algunos estudiantes nuevos. Mientras van terminando de llegar, para que iniciemos, les voy a mostrar la diapositiva que nosotros tenemos aquí. Estos fueron los estudiantes nuevos. Ahí lo pueden ver. Estos estudiantes ya fueron asignados por grupo. Ahorita que le damos la lista, ustedes se van a dar cuenta a dónde pertenecen. Listo. En el caso de una niña llamada Salomé Molina, que aparecía, está inscrita en el grado 3-0-3, para que lo sepan. ¿Cierto? Hay algunos que no quedaron en sus mismos grupos. Para que, por favor, entonces, ahorita que verifiquemos las listas con cada uno de los profes, estemos muy atentos. Si hay algún estudiante que falta por matricular o retirar del CIMAD, por favor, escriben a estos correos que están acá. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bueno. ¿Entonces empezamos? Sí. Sí, señor. Bueno, mis niños, vamos a silenciar todos los micrófonos. Vamos a estar muy atentos. Vamos a estar muy alegres y muy animados. ¿Por qué vamos a empezar entonces con esto para que nos rinda el tiempo? Como se dieron cuenta, el día de ayer, 45 minutos no son nada. En conclusión, solamente tenemos 40 minutos para lo que les vamos a decir. Entonces, vamos a empezar con nuestras intervenciones del día de hoy. Reiteramos la bienvenida porque hoy veo niños nuevos conectados también. Recordemos que siempre deben escribir su nombre cuando se conecten. También hay algo que decirles y sé que a la profesora Sandra, a la profesora Verónica y también a mí como profesor César, nos han escrito que hay a muchos que les da dificultades conectarse. La idea de mis niños es que se puedan conectar, así sean una o dos veces. Eso no significa que porque tengo dificultades de conectividad me voy a ausentar del colegio. Mucho cuidado, eso es muy importante decirlo. Recuerden que por eso les damos la bienvenida y por eso ponemos aquí estas palabras tan importantes. Nos vamos a acercar a trabajar este año con tres posibles modalidades. Vamos a iniciar con la virtualidad. Recuerden que al cabo de un mes o dos meses, posiblemente, porque todavía no sabemos muy bien, regresaríamos a la alternancia y se piensa que al final del año, después de la vacuna, podríamos estar regresando todos a estudiar regularmente. Es una perspectiva, pero no es nada seguro. Por eso muchos papás me están diciendo, Ay, profe, no, pero eso dejémoslo para más adelante. No, porque estamos en una época de incertidumbre. Y esa es la invitación que de parte de los profesores de terceros queremos hacerles a ustedes. De que se empiecen a adaptar a estas tecnologías, que se empiecen a adaptar a la conectividad, porque la verdad llegó para quedarse. ¿Les va a tocar en este año o les va a tocar en próximos años? Bueno, vamos a leer lo que tenemos para el día de hoy. Hoy, el saludo de inicio, que ya lo acabamos de dar, la lista de útiles, vamos a hablar sobre en etiqueta, la dinámica de las guías por componentes y la reflexión del aprendizaje, la organización de los listados por grupo, y hoy vamos a asignarles la actualización de datos que la profesora Verónica nos va a estar relacionando. Entonces, vamos a empezar con la lista de útiles. Muy atentos, no pregunten, sino hasta que termine la lista de útiles, y también vamos a abrirle espacio a los profes por si tienen alguna sugerencia que dar. Listo. Entonces, dado el proceso de virtualidad, la lista de útiles todavía no va a ser muy compleja. No vamos a pedir muchos libros, no vamos a pedir una gran cantidad de cuadernos. Me van a escuchar muy bien lo que les vamos a decir. Vamos a solicitar, por el momento, un blog rayado, iris, cuadriculado para la elaboración de talleres y actividades. ¿Qué ustedes en el grado tercero tendrán que hacer? También vamos a necesitar una cartuchera básica, colores, lápiz, negro y rojo. Muchos estudiantes van a preguntar, Profe, nosotros los del grado tercero empezamos a trabajar con lapicero. Todavía no. Hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta, y es que debido a esta modalidad todavía hay muchas dificultades de escritura. Y esas dificultades de escritura, desde casa como papás y como familia, tenemos que empezar a dificultar, a superarlas. Ustedes desde el hogar tienen que hacer mucha práctica en el aspecto de la lectura, la escritura y el trabajo con los números. Borrador, sacapuntas, tijera y colbón. Bueno, vamos a solicitar una carpeta o folder para guardar las actividades. Profesor, ¿cuántas carpetas? Si va a trabajar por carpetas, sería ideal trabajar cuatro carpetas, que son cuatro componentes. Si voy a trabajar por folder, sería lo ideal hacer un solo folder, pero separado con las portadas. Profesor, ¿yo que tengo mis cuadernos nuevos del año pasado, ¿los puedo utilizar? Claro que sí. Entonces, mire lo que les voy a decir acá. Si usted va a tomar la decisión de trabajar en los cuadernos del año pasado, no tiene que comprar blog rayado ni cuadriculado. Coge los cuatro cuadernos que quiera reutilizar y los va a usar en cada uno de los componentes. A uno lo va a llamar el componente ambiental, a otro el componente comunicacional, social y numérico, respectivamente. Entendido también con respecto a lo de los uniformes. En el momento no estamos solicitando la compra de uniformes, pero sí sería bueno que cuando ustedes tengan la manera de usarlo, lo puedan usar conectados. Ahora, si llega la alternancia, solamente se estaría utilizando el de educación física, con sus respectivos tapabocas y cada niño con su respectivo tarrito de alcohol, para que lo tengan muy en cuenta. Si ustedes van a, cuando llegue el momento de regresar, también les vamos a dar las instrucciones respectivas. Llevar solamente lo básico. Profesor, entonces, ¿usted por qué no solicita los blogs? Porque es la facilidad para la alternancia. Si nosotros ingresamos a la alternancia, igualmente seguiríamos trabajando por componentes. No es lo mismo yo solo llevar un blog y hacer el trabajo que tengo que hacer en una hoja a llevarme los cuatro cuadernos completos. Y si usted asume que va a separar todas las materias de una vez, por decir algo, hablemos del componente numérico o hablemos del componente de cualquiera de los componentes que tiene cuatro o tres áreas, entonces serían cuatro cuadernos. Por eso la recomendación de ahora es minimizar el uso de útiles. Cierto que sí, para que nosotros cuando regresemos al colegio podamos regresar y solamente tener una maléfica fácil de transportar. Listo. Vamos a pasar entonces a nuestro segundo, a nuestro segundo punto de etiqueta. Antes de pasar, Verónica o Sandra, ¿tienen algo que decir frente a la lista? Así está bien. Yo creo que ya les quedó claro a los niños. Cierto, entonces, en conclusión, chicos, pueden comprar el blog rayado o cuadriculado, que sería lo ideal para trabajar. Más adelante, cada profesor va a trabajar unas portadas de cada uno de los componentes. Si usted toma la decisión, ve que no tiene los recursos económicos y quiere reutilizar sus cuadernos, también lo puede hacer. Listo. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que ustedes tienen que empezarse a acercar. Primero, en la actualidad hay dos mundos, el mundo real y el mundo virtual. Quien está en el mundo real y no está en el mundo virtual no existe. Hay manesculpar que les diga eso. Hoy nos damos cuenta que el mundo virtual, usted se da cuenta que por ahí venden cosas, publican cosas. Hay algo muy importante y es tener en cuenta que por decir algo nos damos cuenta de gran información. Por eso hasta los periódicos como El Colombiano han tenido que modificar sus estructuras. Ellos antes imprimían el periódico y ahora lo hacen de manera virtual y publican las noticias de manera virtual. Como en el caso de Minuto 30, o tenemos también algunas páginas de Bello que nos brindan información. ¿Qué es la netiqueta? La netiqueta es el conjunto de reglas de urbanidad, respeto y convivencia de las redes de información. Como el internet, redes sociales, mensajes de texto y correos electrónicos. Allí es donde nosotros demostramos la educación que tenemos. Así como en el mundo real, saludamos, nos despedimos, pedimos permiso, decimos gracias, pedimos disculpas. Lo mismo debe ocurrir en la parte virtual. Porque nuestra participación, disposición y la forma en que nos relacionamos con la tecnología no lo dice. Entonces vamos a mirar acá cuáles son los medios que utiliza la institución. Hay que tener claridad en dos cosas, mis niños. Hay medios de información y hay medios de comunicación. ¿Qué es un medio de información? Donde yo simplemente observo la información, pero no comento, ni tengo que decir excelente, por decir algo. Los grupos de WhatsApp son exclusivamente para información. Si usted tiene algo que decir, se lo dice a su profesor por el interno. Porque pueden haber situaciones que no le interesen al resto de 42 personas que se encuentran allí. Y pueden ser situaciones personales. Como son situaciones personales, el profesor las trabaja. Entonces vamos a empezar. Cuando tú tengas que enviar un correo electrónico dando respuesta a las guías o a los correos o de pronto a secretaría solicitando un certificado, recuerda digitar muy bien la dirección. Esto es como una consignación o como un número de teléfono. Si yo me equivoco, en un número dos, la llamada no va a llegar a la persona que requiero. Y lo mismo pasa con los correos. Si yo digito mal un correo porque se ha presentado mucho y después llegan y le dicen a los profesores, profe, yo lo mandé. ¿No le llegó la tarea? Pues yo le tendría que poner uno porque a mí no me llegó. Ay, profe, discúlpeme, es que me equivoqué. Y en vez de ese le puse la sede de casa. Ahí ya hay una dificultad. Culpa del profesor no es. Por eso debemos prestar mucha atención. Lo otro es organizar las actividades o fotografías que vamos a enviar previamente. Tratemos de enviar las actividades, por decir algo, si es la actividad número uno de la guía, que sea la primera foto. No me envíe la actividad cuatro de primeras, la sexta de últimas, la segunda de terceras y un desorden y después, ay, profe, me faltó esta foto y envía otro correo. Porque a los profesores se les dificulta. Nosotros, para calificar, calificamos tercero, cuarto. Y en algunos casos, son hasta mil correos que tenemos que calificar. Listo. Anexar los archivos y verificar que sí estén. Porque en algunos casos cargamos los archivos. Siempre se deben cargar en una parte donde aparece un clic. Ahí es donde buscamos el archivo y lo cargamos para enviarlo. En los celulares es necesario decirles a los que no saben. Se demora un tiempito. Puede demorarse de media hora a una hora en cargar. Por eso, no espera la última hora para enviarlo. Listo. Aquí tienen varios tipos de netiquetas. Mensaje conciso, uso correcto de la dirección, buena ortografía, responder y también mirar si no respondieron, utilizar un tono o unas palabras adecuadas, advertir si hay archivos adjuntos, que sea explicar en qué consiste, por decir algo, algo concreto, envío, tarea, componente comunicacional, cuidar comienzos y finales, no usar mayúsculas porque en lo virtual la utilización de mayúsculas es como alzar la voz. No hacer spam es no estar compartiendo o reenviando la misma información. Uso adecuado de emoticones, uno o dos, tampoco como llevarse muchos, los mensajes que sean puntuales, no responderlos y seleccionar el destinatario adecuado. Listo. Y colocar el nombre a quien pertenece. Eso es muy importante. Marcar nombre y grupo del estudiante. No escribir, hola profesor, yo soy... No. Simplemente, donde dice asunto, en el correo, digito 301 y mi nombre completo o 302 mi nombre completo o 303 mi nombre completo. No escribo nada más. Entonces, uno de los canales oficiales de comunicación, de comunicación, es el correo electrónico. El WhatsApp. Los grupos de WhatsApp es un medio de comunicación el grupo. Perdón, perdón. Es un medio de información el grupo. El grupo solo sirve para dar información. Pero como usted está conectado con el profesor por el interno, o sea, por el WhatsApp interno, ahí sí es un medio de comunicación. Cuando sean publicaciones de interés común, el profesor la lee y dice, ve, esta mamá se dio cuenta que por decir algo es una información para todos. Se dio cuenta que están regalando kits escolares. Es un ejemplo. Están regalando kits escolares y a todos los del grupo les convienen. El profesor decide si la manda o no. Listo. Y ahí hay que tener muy en cuenta algunas normas de comportamiento también. Recordemos que el medio de información es el grupo, perdón, el de publicación es el grupo, pero el de información es por el interno. Siempre la comunicación, alguna queja, excusa o reclamo debe ser por el interno y en un horario prudente. Mucho cuidado también con ese manejo. Nosotros como profesores tenemos un horario de trabajo. No que alguien me escriba a las 2 de la mañana o a la profesora Verónica y es que ya voy para el trabajo y son las 5. Le mando esto porque no puedo. Nosotros tenemos un horario de atención y ese horario de atención según instaurado en el colegio siempre va a ser de 8 de la mañana a 2 de la tarde para que lo tengan presente. Aquí también aparece cómo manejar los grupos de WhatsApp de padres y madres del colegio. No una información prudente, no chismes, responder leer solo para aportar, no es una agenda de estar preguntando y qué pusieron el día de ayer, por eso todos estamos ahí, leer muy bien, revisar lo que se publica, pensar dos veces antes de escribir, una buena ortografía, listo. No criticar a los docentes del grupo, si tiene alguna dificultad con el docente, para eso está la línea interna, para que usted manifieste su inconformidad, respetar la privacidad, no es que de pronto alguien envió algo y usted después le escribió ay no, yo no estoy de acuerdo, no, no es para cazar peleas, la idea es que nos informemos y nos ayudemos entre todos, no ridiculizar a nadie, cierto, mantener siempre la identidad, identificarse quién es, no exagerar con emoticones, de besos, abrazos, solamente con uno o dos que envíe, está muy bien, porque sirven para cortar la comunicación, usar un propio criterio, que significa ver el momento pertinente, ah, que yo voy a hablar o tengo algo que decir, muy bien, y lo más importante, niños, no suplantar a los papás, o sea, que nosotros pensemos que estamos hablando con el papá y es usted el que está escribiendo algo allí, listo, muy bien, bueno, continuamos entonces en las clases virtuales, para unas clases virtuales, para que funcione muy bien, sea en tablet, sea en celular, o sea en computador, debes tener instalado el dispositivo Zoom, cierto, hay una recomendación que le hacemos a todos ustedes los niños y es adecuar el espacio de estudio, el día de ayer nos pasó, muchos niños estaban al lado del televisor, la mamá en la cocina y el papá en la sala viendo televisión y gritando, ay, fue pu, ay, yo no sé qué, ay, y eso se escuchaba paténtico aquí en las redes sociales, entonces eso es muy pertinente, porque el papá quizás no lo está haciendo con consciente, pero recuerden que esto es un aula de clase y hay niños que de pronto esas vulgaridades, esas palabras obscenas, los tendremos que retirar, listo, tener mucha atención y disposición, no es poner fondos de talla, no es ponerme a jugar, mucho cuidado con la ropa que tenemos, vea, la profesora Sandra, muéste por favor qué camiseta tiene, las camisetas que nosotros tenemos, nosotros estamos identificados desde el principio, la profesora Verónica, tenemos el uniforme del colegio, no queremos ver niños sin camisa o niños si es que por allá almorzando o niños por allá es que jugando con el perro o la mamá haciéndoles que por aquí arañitas en la cabeza o la mamá por allá desesperada peinándole, haciéndole las prensas a la niña así, ay vea que lo cogió el día y yo no sé qué y poniéndole chulos o por allá usted cepillándose los dientes, no, a las tres de la tarde ya tenemos que estar listos y preparados y pedirles a los papás que los hagamos sentir en esa aula de clase, que el niño ya esté organizado o vestido, porque si yo les doy un ejemplo, si yo como profesor estoy aquí descalzo estoy en chanclas sin camisas, yo me voy a sentir en mi casa y no me voy a sentir y no me voy a sentir en clase, bueno, entonces espero que aprendan esto porque hoy les vamos a dejar una tarea, la tarea que les vamos a dejar, la tarea de hoy es que usted va a coger todas estas, todos estos ítems o estas pautas de comportamiento que les dimos y va a escoger 10 y va a hacer una lista en una hoja, al final la vamos a repetir, listo profesandra, le invito entonces a que se prepare para que continúe usted, quien desee hablar existe una manito en el Zoom que es para levantar la mano y recuerden que para certificar la asistencia siempre lo hacemos al interior del chat, listo, vamos a mandar eso también al interno, listo profesandra, tengo que sumar, lo que pasa es que por premura del tiempo estamos pensando en llamar a asistencia mejor en este momento y luego hablamos de la actualización, a ver si nos alcanza el tiempo, listo, listo, dale, entonces, vamos, niños, vamos a estar muy atentos, si nos hacen el favor, vamos a llamar a Lística y por favor, hacemos lo mismo que estábamos haciendo ayer, listo, cuando los llamemos vamos a estar muy pendientes y únicamente responden la persona a la cual estamos llamando, fijémonos bien, en este momento yo soy la orientadora del grupo de 3A o de 301 como lo quieran llamar, recordemos que mi nombre es Verónica Monsalve, los voy a llamar a Lista y por favor entonces me responden si están aquí, listo, Dulce María Acevedo Landón, no está, Emilia Alexandra Agudelo Lara presente mi amor bueno, nos silenciamos por favor una vez respondimos, Luciana Aguilar Gaviria presente muy bien, Nicolás Araque Zapata presente Israel Aarón Burgos Mujica presente Samuel Alejandro Cardona Duque presente Turley Colorado Herrera listo, no está, Juan Sebastián Colorado Zapata presente Juan Sebastián Colorado Zapata presente presente muy bien Alisson Domínguez Mejía presente Ana Gaviria Velázquez presente Miguel Ángel Gil López presente María Isabel Gil Marín presente Juan José Gómez Arcila presente muy bien Catriel Alejandro Guaidó Arroyave presente muy bien Laura Valentina Hinao Monsalve presente muy bien Milagros Herrera Mira Milagros Herrera Mira Lian J.T. ¿Quién me contestó presente Milagros? Sí, Milagros Muy bien muy bien gracias Lian no está por ahí Saray Alejandra López Díaz presente muy bien Salomé Martínez Uribe presente Luis Miguel Morales Garzón presente Presente Salomé Morales Tavares Presente Matías Muñoz Giraldo Presente María Silvana Pérez Orrego Presente Muy bien Oriani Yesmari Pimentel Vargas Presente Profe Hola Profe Buenas tardes Profe es Oriani sin S Oriani Solo Oriani Solo Oriani Muchas gracias mamá María María Valentina Quiñones Marín María Valentina Quiñones Marín Camila Valentina ¿Cómo amiga? Camila Valentina dice Camila Valentina perdón sí Listo Dilan Johan Rodríguez Méndez Presente Muy bien Jessica Alejandra Salinas Montialegre Presente Jessica Alejandra Sí contestó presente Sí Presente Muy bien Emiliano Tom Jaramillo Presente Juan Esteban Toro Prieto Presente Gracias María Fernanda María Fernanda Urrea De Osa María Fernanda Urrea De Osa Karen Andrea Vera Moreno Listo Y Dominic Leonardo Rafael Videlma Marino Presente Muy bien Muchas Gracias César Puedes Continuar Bueno Entonces Vamos a Utilizar La misma Dinámica Por favor Entonces Vamos a Empezar Con el Grado 302 Aquí Vamos a Ir Marcando Entonces La Asistencia Recuerden Por favor Contestar Presente Entonces Empezamos Juan José Acosta Valencia Sí ¿Quién Nos está Hablando? Aquí Perdón Disculpe La molesta Pero No me Nombraron Pero Usted Está En el Grado 301 Profe Es Que Es 303 Ah No Vamos Todavía No Hemos Nombrado Vamos En la Lista De 302 Algunos Estudiantes Recuerden Que Ya Están Acomodados Y Acondicionados De Acuerdo A La Matrícula Vamos A Esperar Hasta El Final Hasta 303 Acionamos Ahí Si Miramos Donde Los Comodamos Listo Entonces Muy Atentos Cuando Los Llamemos Ahí Pueden Estar Viendo La Lista Vamos A Empezar Entonces Juan José Acosta Se Encuentra Presente No Miguel Ángel Agudelo Giraldo Se Presente Alomé Álvarez Restrepo Presente Julián Esteban Álvarez Ávala Presente Gracias Julián Juan José Árgel Ramos Es Juan José Álvarez Zavala Perdón Bueno Me llamó Árgel Ramos Dilan José Dilan José Si Estás Presente Muy Bien Me Disculpas Por favor Ahí Muy Bien Jerónimo Arroyave Presente Gracias Jerónimo Miguel Ángel Calle Restrepo Presente Vamos a corregirlo aquí Un momento Por favor Listo A ver Yo ¿Qué Número Es Presente Ana María Cárdenas Algar Ana María Cárdenas Algar Bueno Sofía Alejandra García Abrito Profes Presente Listo Sofía Sí Listo Muy Muy Bien Jace Paola García Ríos Repito Jace Paola García Ríos No Está Muy Bien Susana Hernández López Susana Hernández Gracias Susana Muy Bien Maximiliano Ibarra Benjumea No Está Alexander Londoño Restrepo Presente Joenis Marcela López Mazo Joenis Marcela López Mazo Presente Gracias Joenis Luciana Martínez Castrillón Presente Gracias Julián Andrés Ezequiel Martínez Pacheco Muy Bien Justin Emilio Mejía Chavarría Presente Profe Muchas Gracias Emilio Muchas Gracias Emilio Vamos Cónicos Listo Eddie Santiago Ospina Martínez María Salomé Palacio Serna Gabriel Presente Listo María Salomé Gabriel Alexandra Pino Lobera Presente Gracias Gabriela Joxan Posada Flores Presente Sebastián Quiseno Restrepo Presente Gracias Sebastián Isabela Restrepo Henao Isabela Restrepo Henao Muy Bien Isabela Muchas Gracias Simón Romero Chávez Presente Gracias Simón Elizabeth Salinas López Presente Gracias Elizabeth Sebastián Toro Botero Sebastián Toro Botero Jerónimo Vergara Pérez Presente Recordemos silenciar los micrófonos por favor Luciana Villamizar Correa Presente Gracias Luciana Jesús Jesús David Zapata Hernández Presente Bueno esos son los estudiantes que a la fecha pertenecen al grado 302 voy a dejar de compartir pantalla para darle entonces la oportunidad a la profesora Sandra Muy buenas tardes Muy buenas tardes para todos Yo no lo voy a mostrar en pantalla así que vamos a estar súper pilosos Yo los voy a leer porque lo tengo acá en físico y ustedes me dicen y yo ya voy poniendo la asistencia acá en cada día Entonces les recuerdo solamente activamos el micrófono cuando vamos a contestar al que yo llame inmediatamente lo desactivamos Vamos a hacerlo muy bien Muchas gracias Entonces iniciamos Buenas tardes A Maris Buenas tardes Mamá Hola buenas Lo que pasa es que el profesor se llama a Juan José Costa para que por favor que no lo escucho Juan José Costa Claro que sí mamá Muchas gracias Listo Ya lo busco Bien pues la profesora Sandra Bueno vamos entonces a darle porque la premura del tiempo Amar está borda Edwin de Jesús Arango Cano Melanie Presente Cabarca Rodríguez Juan Sebastián Cardona Úsuga Juan Camilo Díaz Rodríguez Juan Diego Maximiliano Duque Castro Presente María Ángel Franco Murillo Presente Samuel García Alzate Presente Carlos Andrés González Vargas Presente Eide Ricardo Ledesma Urdaneta Gerónimo Londoño Willis Presente Anthony López Flores María Ángel López Gómez Sebastián Felipe Lugo Álvarez Presente Salomé Molinas y Fuentes Habrá Janis Nazaré Morales Pino Isabel Cristina Muriel Ruiz Presente María Fernanda Ocampo Clavijo A mí no me ve ni me escucha César Enrique Ojeda Rodríguez Dulce Presente Dulce si te escuchamos Samuel Rincón Holguín Presente Isabela Rodríguez Ciro Presente Sara Victoria Rojas Bolívar Presente El Bismar Sorayley Salazar Ferrer Presente Juan José Usuga Tascón Presente Sara Vázquez Restrepo Presente Nicolá Alexandra Llanes Castro Quien Alessandro Acevedo Restrepo Jerónimo Echeverry Juan Pablo Ruiz Rúa Salomé Torres Aguirre Y por último tenemos a Jason Zapata Pérez Presente Gracias Muchas gracias Lo hicimos muy bien Claro que sí Faltó algún niño por llamar Faltó algún niño por llamar Recordemos quitar la palabra La manito La manito Donde dice reacciones Ahí pueden levantar la mano O ustedes pueden darle clic Donde dice Donde aparecen los participantes Y ahí les aparece levantar la mano Ahí les aparecen las instrucciones Para que puedan participar Faltó algún niño por llamar Ana María Salgar Ana María Salgar Faltó por llamar Ana, activa tu micrófono El profe la llamó Sí, yo te llamé Hola Hola Faltó yo para llamar a la profe Verónica Profe, tenemos una inquietud Disculpe Necesitamos el número de whatsapp De la profe Verónica Para poderle enviar los trabajos Claro que sí Con mucho gusto Enseguida les damos Enseguida los publicamos Profesor César Dime Salome Buenas tardes Es que mire Yo ya hice la carterera Que se supone que la íbamos a mostrar hoy Pero veo que nadie la está mostrando Entonces Ah no, ya va a llegar su momento Ya la vamos a mostrar todos Ya te vamos a explicar El momento las vamos a poner en las pantallas No hemos terminado Claro Todavía no es el momento ¿Listo? Ya les vamos a decir Claro que sí Bueno Mis amores En este momento Vamos a prestar muchísima atención Tanto los estudiantes Como los papás Les voy a compartir pantalla Porque es necesario Que tengamos presente Una actualización de datos Que vamos a pedir Para el día de hoy Y a más tardar mañana Así que los papás que nos están escuchando Les pido el favor Que estemos muy atentos Porque esta actualización de datos Es supremamente vital Para nosotros como grupos Entonces ¿Qué les vamos a pedir? Por favor Nos van a enviar Bien sea al grupo O por el interno Si es tan amable Nos van a enviar Todos estos daticos Pero completos No nos van a enviar Primero el nombre Después el número de cédula Del acudiente ¿No? Porque nos enredamos Cuando usted tenga Todos esos daticos completicos El día de hoy Por favor Nos los envía Lo primero que vamos a hacer es Nos van a enviar El nombre completo Del estudiante Si tiene dos Si tiene tres nombres Bien copiaditos Bien escritos Con sus respectivos apellidos Nos van a enviar Dos El número de la tarjeta De identidad Del estudiante No es el número De folio Por favor Sí Que es que hay papás Que me están enviando Por ejemplo El número de folio No Necesitamos Es el número De identidad Tres La edad Del estudiante Ah es que él cumple La próxima semana Ocho años Pero en este momento Tiene siete Entonces usted me va a escribir Que tiene siete años Por favor Lugar y fecha De nacimiento Cuatro Nombre completo Del acudiente Nos interesa Es el acudiente ¿Por qué? Porque es que a veces Los niños no viven Ni con la mamá Ni con el papá Sino que conviven Es con los abuelos O con una tía O con un tío Entonces Si esa es la persona Que está a cargo Del estudiante En este momento Esa es la persona Con quien nosotros Necesitamos tener contacto Listo Número de cédula De ese acudiente Listo Teléfono de celular Actualizado Y fin Del acudiente Estamos hablando De la misma persona Ojo Acudiente Muy importante Necesitamos saber Si tiene conectividad Permanente A internet Mire que ahí Estamos preguntando ¿Sí o no? No, lo que pasa Es que yo me comunico Con datos Por eso Pero usted tiene acceso A datos diariamente Si no tiene inconveniente Entonces nos escribe Por favor Que sí Si es tan amable Para la plataforma Zoom Se nos ha solicitado Desde la institución Que los estudiantes Al ingresar A la plataforma Deben tener Una foto Actualizada Del estudiante No es la de la mamá La de la abuela La del tío No Es la del estudiante Con su respectivo Nombre de bajo Y grupo al cual Pertenece Porque al día de hoy Ya creo que todos Estamos como muy ubicaditos Respecto a esa partecita De el grupo Al cual Pertenecemos Listo Si hasta aquí Hay alguna inquietud Por favor Papás Escucho Laura Valentina Levantó la mano ¿Ella tiene alguna inquietud? Laura Yo iba a preguntar ¿Cuándo mostramos Las carteleras? Pero ya lo dijo Ah, ok Ah, no, sí Ahorita al final Cuando le asignemos La otra tarea Vamos a mostrarla Listo Bueno, no sé Si continuamos O Sí, continuemos Esta información Papá Se la vamos a enviar A los grupos Para que la tengan Presente Por si no alcanzaron A tomar nota Vamos a enviarla Entonces ahorita A los grupos Exacto Recordemos que Tenemos plazo De enviar esta información Hasta el día de mañana 12 del día Sí, porque para nosotros Es vital Como les decía ahorita Y también es importante Enviar A nosotros También nos están pidiendo Unos datos en el colegio Entonces Requerimos que todos Muy queridos Y muy puntuales Nos envíen esta información Bueno, es importante Que entendamos algo Para este año Vamos a trabajar Con cuatro componentes En el grado tercero Del grado tercero a once Trabajamos En cada ciclo Hay cinco ciclos Nosotros somos El ciclo uno Corresponde a los niños Que están en el grado tercero Y trabajamos cuatro componentes Este primer semestre del año ¿Cómo lo vamos a trabajar? De la siguiente manera Los días martes Es el día que iniciamos Es decir Que el lunes Ustedes van a estar tranquilitos A no ser que nosotros Les digamos Con anticipación algo Los días martes Vamos a trabajar El componente numérico A este componente Corresponden las áreas De matemáticas Estadística y geometría Tecnología Y emprendimiento ¿A quién le corresponde Evaluar y liderar Este componente? En este caso En el ciclo uno Me corresponde a mí Que soy la propia Verónica Y acá tenemos el correo Al cual me van a enviar Las actividades Como lo explicaba Ahora el profesor César De manera muy ordenada Y muy organizada Siempre nos vamos a conectar ¿A qué horas? A las tres de la tarde De martes a viernes Siempre va a ser A las tres de la tarde Los días miércoles Tenemos el componente social En este momento El profesor Que lidera ese componente No se ha definido aún A ese profesor o profesora Le corresponden las áreas En este componente De sociales Ética y religión Los días jueves Vamos a tener encuentro Con el componente comunicacional En este componente Está el área De lengua castellana Y también el área De inglés ¿Qué profe lo va a liderar? Sandra Janet Y como podemos ver Acá en la parte de abajo También aparece El correo electrónico Respectivo de la propia Los días viernes Tenemos entonces El componente ambiental Donde están las áreas De ciencias naturales Educación física Y artística Está liderado Por el profe César Y este es el Correo Que corresponde Al profe César Entonces mucho cuidado Y acá tenemos Una notica Que nos dice Que en este En cada componente Aparece siempre Una actividad asociada Es decir Tenemos un proyecto Transversal Asociado a cada uno De los componentes Aunque en la mayoría Tenemos hasta dos Por ejemplo En el componente numérico Tenemos el proyecto De educación financiera Y gestión del riesgo En el componente social Tenemos Afrocolombianidad Y cátedra para la paz En el componente comunicacional El proyecto De educación sexual Y reproductiva Y educación vial Y en el componente ambiental Y mejoramiento institucional Es importante Que entendamos Que en cada una De las guías Además de las actividades Propuestas Siempre nos va a aparecer En cada guía Una actividad Relacionada Con cada uno De estos Con cada uno De estos proyectos Proyectos Ok Listo compañeros Bueno entonces Les hacemos La asignación Pertinente Para que Bueno Algo que decirles Ahí es que Bueno Hasta hoy Estuvimos todos juntos Ya cada uno Conoce Que para el día De mañana Ya cada uno Va a estar Con su director De grupo Es decir Hasta hoy Estuvimos todos juntos Mañana cada profesor Va a estar Con su grado El grado 301 Va a estar Con su directora De grupo Verónica Monsalve El grado 302 Va a estar Con su director De grupo César Augusto Pérez Y el grado 303 Estará con su directora De grupo Sandra Vélez Algo más que decir O les hacemos La asignación Ya a profes Vamos a mostrar Que están muy ansiosos La tarea Para hoy Vamos a tomar El pantallazo Tenemos 4 páginas Entonces la dejamos Ahí 15 segundos ¿Cierto? Vamos entonces A hacerlo Listo A la cuenta De tres Todos Vamos a mostrar La tarea Para tomar La fotografía 3 Ahora Camarita Apagada Ojalá La encendiéramos Y mostrar Claro Claro Que tenemos Ahora Hoy tenemos 80 estudiantes Conectados Indica Que tenemos Muy buen Nivel De conectividad Muchachos Vamos a Continuar Con esta Misma Calidad A ver La tarea De Sebastián Lugo Está Uy Qué bonita La de Salome Morales Carlos Pegó Toda la foto Elizabeth Excelente Se me perdió La tarea Ahorita Se le perdió Jerónimo ¿Cómo así? Profe Yo había bajado De mi casa Juan José Hizo una muy bonita Espéreme Que vamos a tomar La foto Juan José Cardona Hizo una excelente En 3D Vamos a tomar Las fotos Yo profe Yo profe Carla Lobera Te quedó Hermosa Hermosa Muy linda César Enrique También está mostrando Una Noemí Marcela Juan Sebastián Qué hermosura De tarea Laura Jerónimo Vea este amiguito Que la hizo Pero tiene Moto G9 Plus Entonces no sabemos Quién es Dulce María Juan Camilo Cardona No Juan José Profe La idea es que sigamos Con ese mismo entusiasmo Excelente Qué tarea Están hermosa Y están coloreando Precioso Hermoso Hermoso Yo soy José Ya lo metré Bueno ¿Qué es eso? Voy a compartir pantalla Como para las asignaciones Y listo Bueno Muy bien Esas tareas Bueno Excelente Qué tarea Están bonitas Bueno A los niños Decirles Que vamos a tener Compromisos para mañana Vamos a estar atentos Al grupo Ya que cada profesor Va a enviar el link O el enlace Para que se conecten Personalmente con él Ya este enlace Del día de hoy No va a estar funcionando Este enlace Este enlace Del día de hoy Ya no nos va a servir más Para conectarnos Con los educadores El día de mañana Cada profesor Va a organizar Su reunión Personalizada Listo Las tareas Del día de hoy Vamos a empezar A meterlas En una carpeta Los profesores Vamos a asignar Diferentes tareas Durante cada día Y las vamos a guardar Por favor Silenciamos los micrófonos Por favor silenciamos los micrófonos La tarea del día de hoy Vamos a prestar atención ¿Cuál es el compromiso del día de hoy? Es elaborar una lista Con 10 pautas De netiqueta O sea ¿Cómo me voy a compartir? ¿Cómo me voy a compartir? Comportar yo Con estas clases virtuales Vas a sacar 10 pautas De las que más te interesen Pueden ser del correo electrónico Del uso de WhatsApp Del uso del internet De las clases por Zoom Es más Pueden buscarlas en internet En internet Hay una gran cantidad De pautas de netiqueta Pero debemos comprender Que nosotros Vamos a adecuarlas A nuestro trabajo académico Y para el día de mañana Vamos a invitar a los niños Para que en el encuentro Con cada profesor Porque vamos a hacer Una manualidad Cada uno debe tener Una hoja ahí Y colores Esa va a ser la tarea de mañana Entonces El lunes la tarea fue Hacer la mini cartelera De bienvenida La tarea del martes O sea El día de hoy Es hacer el listado De las 10 pautas De netiqueta Y mañana tendremos Otra tarea Al final Que será el viernes Vamos a pedirle A todos los niños Que cuando tengamos El grupo de tareas Vamos a tomarle La fotografía Y la vamos a enviar Por el interno Al profesor Pero solamente Hasta el viernes No vayan a empezar A enviarlas El profesor Las va a solicitar Para que enviemos Todo el grupito De tareas De esta semana Listo Mientras tanto Las vamos realizando Y las vamos anexando En orden Las vamos anexando A la carpeta Bueno mis niños Fue un placer Verlos el día de hoy Me encantó verlos Ahí los dejo Para que las profesoras Se despidan César Recordemos Recordemos El número telefónico De cada uno De los dos Para los papás Quizá Vamos a recordar El número ¿Listo? La taeta La taeta La taeta Que no hay duda Es que No aparece Uno de los Que listas Vamos a solucionar Vamos a que nos deje En el chat Y nos la hemos preparado Para que nos responde A mamá De la taeta La taeta No profes No profes No profes No profes No profes No profes Me la bendiga entonces necesitamos el número por favor claro que si mi señora claro que si 300 393 7453 393 no 300 393 7453 53 si señora yo la bendiga y gracias con usted que está muy bien yo la guardo si me hace el favor y me da el número telefónico de la profesora Sandra Vélez 315 781 profe César 05 31 listo 315 1081 0531 0531 no te lo voy a repetir 315 781 0531 la mamá de la niña Gisela Andaeta puede escribir a ISB Bello para que le aclaren la duda que tiene yo se lo mandé por el interno para que le aclaren la niña no le parece ninguno es para mirar que se hace con ella Gisela Andaeta ¿cómo se llama? la niña Gisela Andaeta Gisela Andaeta profe César ¿cómo se llama el número de teléfono? por favor mi número de teléfono claro que sí 305 564 86 26 profesores buenas tardes buenas tardes Juan José Cardona tampoco aparece pero no sé si tengan conocimiento de algo vi que ustedes señores no han listado ahí el nombre del niño pero no no aparece en ningún grupo en las pantallas se compartió el profesor sobre algunos alumnos que había ahí aparecía el nombre pero él no aparece todavía ningún grupo asignado Juan José Cardona matriculado en Juan de Dios Carvajal sí señor Andra tienes la posibilidad de buscarlo si lo tenés no lo tengo se llama Juan José ¿qué? Cardona Gómez no tampoco mamá ese es otro casito del que hay que hablar exactamente debe escribir acá porque aparece que no lo han retirado de Juan de Dios debe escribir al correo ok apunta el correo por favor y estebello arroba gmail punto com y entonces los niños para conectarse mañana esos niños ¿qué pasaría? si gusta puede conectarse conmigo no tengo problema o en cualquiera de los propios porque nosotros vamos a hacer lo mismo listo y mientras lo ubica pero escriba el correo por favor listo gracias bueno muchachos nos despedimos nos despedimos ya niños hasta luego muchas gracias chao chao besos se les quiere mucho 5 4 3 2 1 0 chao